Escucha a la pepona, dice lo que te gusta esta noche Bonita y es bonita y la beso ya Pana, 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 pana ¡Ahora! ¡Gumbia! ¡Oye! Muchos años de seguirte Mira tu cuenta Que eres el mejor sonido que hiciste La Virgencita de Guadalupe Te cuida y te ilumine Te coraza, te lo dice el papacísimo Trojas Kika Manibel Lupita El pequeño pequeñito Siempre en niños o aérebes Son azul Hoy Para el piquisomor Angie Organización Hernández El arte de ser solidario Te coraza Hoy Tengo por una sola razón Apoyar a Fania Te coraza Que se va a pie a su amor estrela Cristina Protorfo Calle Chabajos Ailín Violín La banda Mil amores Familia Vida Las chicas mil amores Juanero que está el león Balazzo Princesa Marisa De Chambulco Chapulito Todos y dos Chicos son azul Chico Todos los dos cosas HDP Mijanelito Pepe Maldito zombie 22 Poniente Para me gozales Mi buena Luquita Hidalgo Hoy Percia del apago Para ver Rocío Silvia Malditos del amor Hoy No me gusta la pene Y la coca Me gusta como toca Maña 97 Es pocha sepa El chico Y todos los prohibidos Hoy Y con más de mañana Tu esposa Lucita Y zapadables de la sed Para que le danos De la cuerda El rollo de la Somor Viané El tío de Somor Viané Primo de la 28 Y Cacu Biambera Por siempre y para siempre La banda marihuana Negros de alceseca Cuarenta y yo de oriente El cusla Piraña Vampiro paraca Siempre y para siempre Hoy El dispa Chambelanos morebe Hoy Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Sagüe! Hoy En la calle nos conocimos En la escuela nos Juntamos Vatos locos Nos pusimos así El barrio formamos Marcero Molusco En la loja Chadi Gerreto El Chapo Cobra Gata Hormiga Pingo El Choc y Vatos Locos Caciques Colonia Moreno Chupamos Chupamos Hoy Todos los hijos del caos Carocho Hoy Los canales de coraza Organización de Hernández El blanco chalo bebé Pepe Gato Gato Porro Arce Porro Y el Joker Alta para gemelo Trepante de metal Toda la poca irpanida Borros Tres doce Borros Sonideros Discos Alizón Feria Street El Cuichu y Mani Siempre Vaya Zapatrones del monte Babys Biddy Babys Botejos A.B.L. La banda de Tlaxcala Estores Balcones del Sur La banda que desmadres Hoy Para mi comadre Guasó Hoy Chapitos 13 Estrecho caballo Niños sin amor Perros de guerra Otra vez La banda noventa y siete La banda noventa y siete El Brutus Oso Baciana Y Zapatos de Mil El Pata Loco Patito Ota La banda del barrio Mágico Chica Cumbiambera Somos Jerry Por siempre La banda noventa y siete Hoy Para el Alcázar El Chavito Gasper La banda San Pedro Charcacico Trascala San Pablo Antipa De Placa Pumones Daniel Gocuya El Che Presente Porque somos Son Piter Panteoneros Tepanco Oquito Chepo El carne chiquito El niño Chabelo Para mi comadre Calacos Somos chicas Todos los bañalocos Mi compadre El pop Extraño de Rivera Fuerza 2000 Hoy Oña 97 97 7 0 7 0 0 0 0